El director general del IMSERSO, César Antón, ha visitado los centros que dependen de su gestión en Melilla durante dos días, tiempo que ha aprovechado para perfilar algunos proyectos que pretende acometer en el corto y medio plazo. Entre ellos, un nuevo horizonte para la puesta en marcha del Centro de Recursos para Grandes Dependientes. Antón calcula que a finales de 2014, la obra que requiere el centro y que costará 200.000 euros, estará concluida. En 2015 esperan poner en marcha un centro ambulatorio de día para ofrecer terapias ocupacionales, de formación y de autonomía personal. Nos gustaría que antes de que finalice el año, y si es posible mejor en noviembre que en diciembre, esa obra estuviese completamente finalizada para poder recepcionar y tener terminado listo el edificio. En ese centro lo primero, porque luego se puede ir haciendo por fases, lo primero que tenemos que poner ahí es un servicio de atención de día, de atención ambulatoria para personas con discapacidad física. Otro de los asuntos que ha perfilado con la dirección territorial durante su estancia en Melilla ha sido un proyecto que califica como pionero en asistencia al dependiente en España. Se trata de añadir al servicio de teleasistencia en domicilio y asistencia domiciliaria dos prestaciones más con las que ofrecer, según él, el servicio más integral del país. Vamos a añadir a esta atención integral de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en el domicilio, valga la redundancia, de las personas dependientes, dos servicios más. Que es que en el domicilio puedan atenderles con terapias ocupacionales, en función, que puede ser desde la promoción de la autonomía personal, promoción de su propio envejecimiento saludable y prevención de la dependencia, y eso lo hacen profesionales con terapias ocupacionales, o retraso de las situaciones de dependencia, y además, en determinadas situaciones, puedan darse fisioterapia en el domicilio. Antón se ha referido también a la residencia de mayores en la que asegura que no se ha podido incrementar el personal por una normativa de 2010 que así lo prohíbe. El responsable del IMSERSO considera que, una vez se encuentre el marco legal para cambiar esto, estarán en disposición de dotar al centro con la plantilla necesaria. No ha entrado a valorar, eso sí, el número de demandantes de plaza en este centro asistencial que se están viendo afectados.